Como resultado de las acciones implementadas en el marco de la Estrategia Estatal de Seguridad, cuyo objetivo es recuperar la tranquilidad y la seguridad de las familias zacatecanas, el Grupo de Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas de la Policía Estatal Preventiva y Policía Metropolitana rescataron a una persona víctima de primación ilegal de la libertad. En atención a una denuncia ciudadana y tras la implementación de trabajo de gabinete, de análisis y de campo, se logró ubicar en la presa de Rivera, en Fresnillo, un vehículo Honda Civic color gris aparentemente abandonado. Tras una inspección de la unidad, al interior de la cajuela fue localizado un masculino, que estaba amordazado y con ambas muñecas atadas. Una vez a salvo, dicha persona refirió que había sido privado de su libertad, por lo que se procedió de inmediato a brindarle apoyo y asistencia médica. Asimismo, se le dio asesoría para interponer la denuncia correspondiente y acompañamiento para regresar con su familia. Los efectivos del Grupo de Fuerzas de Reacción Inmediata y Policía Metropolitana han desplegado diversas acciones operativas a fin de ubicar a los responsables. Con acciones como esta, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso con la ciudadanía zacatecana para combatir las situaciones que alteran su seguridad y hace un llamado a la población para denunciar los delitos que lastiman a la sociedad para con ello reaccionar de manera oportuna ante la comisión de un delito.